Y hoy 12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad de la vista que afecta a muchos hispanos hasta el punto de quedar ciegos. En el siguiente informe le proporcionamos cifras y datos importantes que necesita saber. El glaucoma es la segunda causa común de ceguera. 4.5 millones de personas lo padecen en la actualidad con proyecciones de 11 millones de afectados para el 2020, según la Organización Mundial de la Salud. Investigaciones determinaron que los hispanos presentan mayores índices de deterioro visual y enfermedades de los ojos, entre ellas el glaucoma. ¿Pero qué es el glaucoma y cómo lo detectamos? El glaucoma es un daño que va ocurriendo a nivel del nervio óptico, aunque lo que va ocurriendo es que la presión del ojo va aumentando y así va atrofiando las fibras del nervio óptico. La mayoría de las veces no vamos a sentir nada. Ese es el peligro que tiene el glaucoma, que muchas veces tenemos la presión alta y vamos teniendo cambios a nivel del nervio y no nos damos cuenta. Vamos perdiendo visión periférica, podemos ver hasta 2020, y vamos perdiendo visión periférica y no nos damos cuenta. Los resultados también mostraron que más del 60% de las enfermedades de los ojos en latinos no se diagnostican ni se detectan. 82% de los casos son glaucoma. ¿Usted se hace exámenes generales de salud? Este, no. ¿De vista? No, para nada. Diego, cuéntame, ¿usted se hace exámenes de salud? No, la verdad no. ¿Solo va al médico cuando se siente enfermo? No he ido al médico desde que vine aquí. ¿Y cuando se siente enfermo ahí sí va al médico? Ah, sí, ajá. Por supuesto, hace, bueno, hace una semana que me hice el chequeo de la vista. ¿Usted va al médico solo cuando se enferma o se hace chequeos periódicos? Bueno, cuando me enfermo nada más. Cuando se enferma nada más. Si ve bien, no va al médico. Sí. Además de no realizarse chequeos periódicos de la vista, quisimos saber si los hispanos saben acerca de esta enfermedad y sus posibles consecuencias. ¿Sabe lo que es el glaucoma o no? No. ¿Y sabe lo que es el glaucoma? No, la verdad no sé. ¿Y sabe lo que es el glaucoma? No. ¿Sabe lo que es el glaucoma? No, no, no sé qué. ¿Sabe lo que es el glaucoma? ¿Dice? El glaucoma. No. No. ¿Sabe qué es el glaucoma? Bueno, sí, el glaucoma, la persona que padezca de glaucoma, de glaucoma, padece de una enfermedad muy seria. Ocho de cada diez latinos con glaucoma no saben que lo tienen. Se estima que para el 2030 el número de hispanos mayores de 40 años con glaucoma será casi el triple. ¿Pero quiénes están en mayor riesgo de tener esta enfermedad? Es bien común en pacientes más de 60 años de edad y es la causa más común de ceguera en pacientes de más de 60 años de edad. ¿Ceguera total? Ceguera total. Vamos perdiendo la visión poco a poco hasta que ya la perdemos por completo. Es bien común en pacientes hispanos, en pacientes de etnicidad africana, pacientes diabéticos, pacientes que estén en condiciones crónicas como asma, que estén usando medicamentos como esteroides. Ahí es que lo vemos frecuente. La recomendación finalmente es no espere a tener un problema para ir al oculista o para detectar si padece glaucoma. Hágase un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas cada año o por lo menos cada dos años. Si usted quiere saber más información sobre este padecimiento puede visitar la página que ve en pantalla. Además la información está en español. Para The Latinos, Ana Yurkidi. ¡Gracias!